Para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con el candidato a aconsejar aquí en la ciudad de Santa Fe, por viva la libertad, Nacho Laurenti, ¿Cómo estás? Nacho, Andrés Batistera, te saluda. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes para vos. Bien, muy bien, bueno, me imagino que envalentonados por el triunfo de Javier Milei en Las PASO. Sí, se puede decir que que sí, ¿No? Una un resultado que no deja de sorprender, digo, si bien esperábamos buenos resultados, lo veíamos en la en las calles, sinceramente un triunfo a nivel nacional creo que que nos sorprende a todos, ¿No? Sí, 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 me imagino que sí, y bueno, pero esto les da un poco más de fuerza para decir, bueno, nosotros representamos esto en la ciudad. Sí, exactamente, tal cual vos vos lo decís, incluso, bueno, al partido al que pertenezco, que es en vida y familia, viene participando activamente de la libertad avanza, junto a Nicolás Mayoraz, que es uno de los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, y bueno, ¿No? Que ya lo ha avalado, si bien, como dijo Milei, no no tiene candidatos la libertad avanza, que es el partido, sí hay candidatos que representamos las ideas de Javier Milei, en este caso aquí en la ciudad de Santa Fe, ¿No? Bueno, y ahora que se reinició la campaña provincial, ¿Qué vienen haciendo? ¿Cómo vienen laburando, Nacho? Bueno, eh, nada que no hayamos hecho ya la la otra parte de la campaña, ¿No? La recorrida, la cercanía con con los vecinos, reuniones con distintas instituciones, con distintos personajes, eh, tanto del ámbito docente, salud, y demás, eh, conociendo un poco más, eh, las, las necesidades y las realidades de cada sector, si bien, cuando lo charlábamos la vez pasada, yo te contaba, uno desde el rol de movilero conoce mucho las calles de la ciudad, eh, el vecino te comenta mucho más sus necesidades, eh, y bueno, también, eh, conocer el de algunas instituciones también, ¿No? Que se puede llegar a ayudar o dar una mano. Claro, ya me imagino que es momento de empezar a pensar también en proyectos, ¿Qué es lo que quieren llevar al consejo? ¿Por dónde arrancaría, Nacho? Mirá, por lo que fuimos recolectando por los vecinos, bueno, sabemos que el común denominador es, eh, la inseguridad en todos los barrios, si bien el desde el consejo, eh, no hay una acción directa que se pueda hacer, eh, si hay acciones que indirectamente terminan beneficiando, como por ejemplo, eh, hablar sobre, eh, uno, también de los grandes, eh, déficit que nos marcan los vecinos en la ciudad y que lo vemos a diario, es el servicio de transporte público de pasajeros, las líneas de colectivos, las frecuencias, los recorridos, bueno, propiciar y, y proponer desde el consejo impulsar, eh, proyectos para ampliar algunos recorridos, o por qué no, tal vez, algunos ramales para acercar la parada de colectivo a los vecinos, que en algunos casos tienen que caminar más de veinte cuadras para llegar a una parada de colectivo, esto hace que estén mantiempos expuestos en la calle, con lo que conlleva esto que, eh, lamentablemente, los delincuentes están a la orden del día. Después, otra de las cuestiones que se puede llegar a potenciar lo que aquí, eh, donde se ha articulado el trabajo con la policía, creo que ha funcionado en prevención, que es la guardia de seguridad institucional, también por ese lado, buscar una vuelta como para potenciar y coordinar de mejor manera lo que tiene el municipio con provincia para poder, eh, prevenir más que nada el delito, por ejemplo, también, eh, el, el centro de monitoreo municipal, una mejor articulación con, eh, el centro de monitoreo del nueve once, para, para tener, eh, esa posibilidad de más inmediatez para, eh, tratar de, justamente prevenir el delito, ¿no? Claro. Han quedado pocas listas, Nacho, ¿y qué crees que diferencia a la tuya, a la de viva la libertad, del resto? Mirá, acá como siempre lo, lo, lo dice Javier Mileno, en este caso lo podemos traer a la ciudad, no se puede pensar en una ciudad distinta si pensamos en los mismos de siempre, si se bien muchas veces uno ve caras nuevas, los espacios políticos son los que están hace mucho tiempo, hace muchos años, entonces, esto también es lo que nos diferencia, cuando decimos gente nueva en el consejo, en este caso, no estamos hablando de una cara nueva, sino de un espacio político nuevo que hasta ahora, eh, no ha tenido, eh, la posibilidad de estar en gestión, eh, si bien, eh, podemos decir, sí, en diputados, eh, hay dos diputados, como lo nombraba ya Nicolás Mayoraz, a Natalia Armás Belavi, eh, que, bueno, Nicolás va por, eh, una candidatura a senador nacional por la provincia de Santa Fe, en la lista de, de Javier Milei, Natalia para renovar la banca, junto a Juan Algarañás, que es quien encabeza la lista, eh, en mi caso, desde el consejo, ¿no? También decir, bueno, sumamos una voz nueva, está Eduardo Armas también para, eh, senador departamental, departamento de la capital, y Ramón Frate como candidato a intendente. Todas personas que, si bien, solo en este ámbito podemos decir, Natalia es quien viene trabajando hace cuatro años, casi, eh, en diputados, en otros espacios no hemos tenido, eh, representación y la posibilidad de acercarnos. Entonces, allí, si buscamos un cambio, el verdadero cambio, cuando decimos de votar a alguien diferente, no hablamos de un rostro, sino de un partido, una estructura distinta con, eh, estos, estos pensamientos, y decíamos, sobre todo, la defensa de, de la vida, de la libertad y de la propiedad. ¿Se rompió, Nacho, este bipartidismo de los últimos quince años, o veinte? Sí, 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 se, se, se ha, se ha roto un poco, y bueno, lo hemos visto también, eh, digo, hablando ahí a nivel nacional, eh, la sorpresa, el batacazo de, de Javier Milei, de decir, termina posicionándose como el más votado en la República Argentina, pero también aquí, vos fijate que, en, en mi caso, quedé una fuerza nueva, eh, como la tercera fuerza más votada en la ciudad de Santa Fe, detrás de las dos grandes estructuras, y hablamos de, de los partidos tradicionales, ¿no? Sí, me imagino, este, que están muy contentos por ello. Bueno, Nacho, eh, si te parece, seguimos charlando pronto mientras avanza esta campaña, gracias por tu tiempo. No, te agradezco a vos, bueno, además de lo que hablábamos de, eh, déjame que cierre con esto, digo, eh, del transporte público de pasajeros, también hay algunas acciones que estamos pensando, eh, muy seriamente en lo que tiene que ver con los microbasurales, y la posibilidad de erradicarlos, y algunas otras formas, y también trabajar en lo que tiene que ver con la accesibilidad para la verdadera inclusión de las personas con discapacidad, sobre todo saliendo de los bulevares, que falta muchísimo. Nacho, hasta la próxima, eh, un gran abrazo. Un abrazo, gracias. Chau, chau.